Hola que tal chicos, Ricual habla, bienvenidos como estáis al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Bueno, vamos a continuar, estamos en el coliseo, tras ganar la copa titán en el último capítulo Pues aquí lo dejamos chicos, aquí acabo la cosa, perfecto Ahora simplemente nos queda que esto es ya una tarea secundaria o final Eh, bueno, va a tirar el récord de esta copa, vale, que son 5000 puntos Para que, bueno, esté marcado esto en el diario de Pepito, vamos a mirarlo porque igual son más Igual estoy aquí un poco confundido, pero me parece que no, son 5000 Infiernodromo, sí, a ver, titán Sí, efectivamente, 5000 puntos, vale, no es una tarea, bueno, muy difícil, pero Si posiblemente, pues habrá que reintentarlo varias veces para conseguir esos puntos, vale No obstante, si lo queréis dejar para más adelante, pues haya vosotros, vale No implica esto, el hecho de, bueno, poder continuar con la historia De hecho esto es solamente para conseguir el 100%, vale Si queréis pasaros lo que es el juego normal y corriente, ganando las copas, eso sí, una vez Pues, bueno, tampoco pasa nada si no batís el récord Vale, así que, bueno Vamos a ver en este capítulo si podemos seguir con la historia Vamos a visitar, a ver, teníamos unas cuantas zonas, verdad Teníamos Sagrava, que ya estaba disponible otra vez Y Ciudad de Halloween, si no me equivoco, también, verdad Vale, Castillo de Bestias está completo Tierra de Dragones también Bastión Hueco, aunque eran cosas, pero no están disponibles Por ahora, Atlántica está completo también Bueno, Atlántica El Castillo de Disney, que diga Atlántica Atlántica no Bueno Ya lo haremos Vamos a centrarnos en la historia, esta vez Vamos a ver Vale, tenemos Sagrava Y Ciudad de Halloween Y tenemos otra más, que son Tierras del Reino, pero no está Disponible en el mapa No sé por qué, pero bueno Vamos a completar, por ejemplo El nivel de batalla más bajo, que es ¿Cuál será? 40, 41 Bueno, vale, pues Sagrava, venga Al lío, chicos Vamos a ver Aquí se va a desempeñar un combate bastante complicado Dentro de, bueno, lo que cabe con Con un jefe que es Jafar, si no me equivoco Aunque para llegar a él, bueno, el mecanismo es fácil No hay mucho que hacer tampoco, ¿no? Pero el combate sí es un poco más Complicado Que los que ya hemos tenido No Vale, algo raro ha pasado ahí. Borras, pues sí que ha cambiado esto, ¿verdad? Ey, el carro me paga. De toda la vida. Ah, hola amigos, no se había visto. ¡Ostras! Vaya, te lo has montado grande, tío. Por favor, no soy sino un honesto mercader. Lo que veis es el fruto de toda mi dedicación y esfuerzo. Ahí va, pues no está nada mal. Y todo está en venta, así que ¿te interesa algo? No, gracias. Oye, ¿has visto un tipo vestido de negro? Es un miembro de la organización 13. ¿Quién, yo? No, creo que no, te confundes. De acuerdo, entonces seguiremos investigando. Pues sí. No queda otra. ¡Sora! ¡No le deje salir! ¿Qué pasa? ¿Te acueras no? No, no le deje salir de la escuas. ¿Te acueras? ¿Te acueras no? De acueras no? Una lampa mágica, una letra. Y ahora, street rats, te pido un saludo. ¡Cruid a esos urchones! Sora, se da mejor que tengáis cuidado. ¿Eh? Estoy seguro de que Jafar quiere hacerse con Agrava otra vez. Pero sé que también busca venganza. Debe de seguir picado por el asunto de la lámpara, ¿verdad? Yago estaba allí cuando Jafar fue liberado. Vamos, Yago, habla. O te corto las alas. ¡Eh! Ya os he dicho todo lo que sé. Esta es tu única oportunidad, amigo. Si llego a descubrir quién nos ha mentido o ocultado algo, lo pagarás. Vale, a ver. ¿Y dónde está Jafar? Vamos, por tus alas, tío. Las ruinas enterradas. Perfecto. A ver, se nos mete aquí el equipo Aladín. Vale. Vamos a ver. Bueno, creo que las habilidades ya estaban más que vistas, ¿verdad? Están casi todas activas, así que bueno, no hay mucho que mirar. Vale. ¿Qué nivel tienes, Aladín? Aladín, querido mío, 52, igual que el resto. Muy bien. Pues nada, hacia las ruinas enterradas. Ha cambiado bastante. Y tanto como que ha aparecido aquí otro agujero astral de estos. Otro... Otra ascensión tangible. Pero... Vamos a dejarlo porque seguramente nos van a... A dar una paliza importante ahí dentro. A ver, el oasis. Vale. Vamos a ver. Bueno, vale. ¿Y dónde está el mercader? Se puede saber. ¿Pero qué coño? Ha desaparecido, tío. De repente. Vaya, qué misterios, tío. Bueno. Vamos a ver cómo son aquí los combates. Serán igual de buenos, supongo, para subir un nivel. Bueno, si sale el gordo este, pues... No me digas más. Lo pillé. Fordin Flash. Muérete. Muy bien. Vale. Entonces, tenemos que ir al oasis. Perfecto. No sé si por aquí en Agrava, chicos, nos dejamos alguna corona. Otro gordo más. Joder. Hostia puta. Para coger. Me parece que no. Aquí lo único que nos quedó son un par de cofres. Pero coronas... Ninguna. Vamos, venga. A ver. Otro más. Dos más. Venga ya. Alegría. A ver. Vamos a echar un ojo rápido por aquí, por la zona. Mira, por lo que veo un cofre. Anda, mira, qué bien. Pues venga, a robar. Abre. ¿Qué es esto? Impulso hábil. Muy bien. A ver. Ese cofre ya... Mal, ¿no? Porque ya... Quiere decir que no hemos cogido ese cofre antes de... Vamos. Cuando visitamos esta zona la primera vez. A ver. ¿Quiere dejar de atacarme? Maldito. Voy a por ti. Te voy a pinchar en tus tipas y te voy a desinflar. Me dejas. Te veo que no te dejas. Eres un tipo duro, ¿eh? Joder, tío. Ahora. Toma ya. Ahí lo llevas. Cordin flash. Vale. Esta zona no me gusta mucho, los enemigos que salen, porque son... Bueno, casi todos son estos, tío. Estos gordos. Los odio, precisamente. Por eso no... No sé. No me convence aquí los enemigos. Pero bueno. Entrémonos en buscar a... A Jafar. Si rompemos esto, vamos a romper aquí un poco... Un poco todo, ¿no? Por aquí no se esconde nada. No se esconde una puta mierda, tío. Vale. Bueno. ¿Esto qué es? La puerta está cerrada. Ya lo veo, sí. ¿Y por qué no la abres? Bueno, no se puede. Vale. Estarán ahí... Acechándolos en corazón detrás. Mejor entonces no abrirla. Bueno. No hayan, no. No hayan. No hayan. Pero... No hayan. Sí. No hayan. No hayan. No hayan. No hayan. Bazar No, aquí aparentemente En las zonas más altas no hay nada Bueno, nada extraño, ¿verdad? Ningún cofre Ninguna corona, vale, perfecto Entonces Quizás esto es en el 1, ¿no? En la primera entrega En esta misma zona Había, bueno, ciertas alturas Que no se podía llegar hasta que no se tuviese En el salto de mayor altura, ¿no? Pero estaba confundido Pensaba que era aquí ¿Qué es un desastre? Estamos tendremos a volver Hay que haber un camino Oh, come on, kid Eso es fácil ¡Esto es lo que es el genie para un mejor amigo! ¡Esto es lo que es todo lo que es tener un genie para un mejor amigo! Quiero decir, ¿cómo puedes dejarme en las lindas en un momento como este? ¡Legre! ¡Guau, Amel! ¡Me he dicho el viejo rasmataz! ¿Qué dices, niño? ¡Hey, genie! ¡Zora! Pues que te comportes, tío, lo primero ¿Sabes algo que me llamo Sandstorm Sweep? ¡Oh! 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 ¡Tienes el camino, genie! ¡Alacazette! Eh... You know, un lousy Sandstorm es simplemente demasiado fácil ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo te vas a darme un desafío la próxima vez, eh, Al? Este genio es un superdotado, tío Es un puto superdotado Joder, tío, sabe hacer de todo Vale, entonces nos ha liberado a la siguiente zona, ¿verdad? Que antes no estaba accesible, que es esta Oasis, supongo Vamos a ver Ahora, ¿qué haremos? Buena pregunta, a ver si... Ostias La alfombra mágica Buena timing, Carpet La sombra de Jafar Hostia, tío Esto era una especie de minijuego Sí, míralo Alfombra mágica Controles, pulsa X para atacar a los enemigos desde lejos Vale Vamos a ver, ¿cómo era esto? Ve hacia la sombra de Jafar Muy bien ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿Una invasión ahora? En mitad de la alfombra mágica Joder, tío Esto tiene trabajo Espero no caer en la alfombra Espero no caer en la alfombra A ver Vamos Venga, fuera, tío A ver, que te persigo No sé nada es coger esto Una corona Vale, quito paro A ver Venga Venga Con lo cual Esto indica Si hemos cogido una corona Quizás por aquí haya más escondidas ¿Verdad? Porque esto tiene pinta de que Bueno, toda esta zona es bastante amplia Y posiblemente haya un par de coronas más escondidas Vale A ver, he perdido a Jafar ¿Dónde estás, tío? Mira, otra más No se vea yo, ¿ves? Aquí hay otra más Aquí he visto otra más Venga, para el bote ¿Dónde está Jafar? ¿Dónde está Jafar? Tío, le he perdido la pista Eh, te he perdido, tío A ver, aquí arriba No hay nada, ¿verdad? No ¿Dónde estás, Jafar? ¿Dónde estás? No, aquí estás Te he visto Te pillé Eh, ¿qué haces, tío? Te ha vuelto loco Está muy majareta tú, eh Joder, pues sí que corre, tío Hostia puta Venga, que pare ya A ver, un momento La corona que no falte Por favor, ha sido posible Y ahora, Jafar está ahí arriba Vale A ver, un momento No sé si habrá más Por aquí detrás Parece que no Bueno, en cualquier caso Todas las que queden Y luego habrá que buscarlas Venga ya, tío No se invaden más Vamos a ver Me voy a caer de la alfombra Por vuestra puta culpa, tío Ya verás Y la optia va a ser Vamos, tremenda Monumental Vamos, venga Ay, me gusta Buena alfombra Gracias A ver A ver No me golpeéis Por Dios Me mancháis la alfombra de sangre Es hora Venga Venga ahí Ah, vale Muy bien Sí ¿Y qué coño es eso? Hostia puta, tío ¿Qué ha aparecido ahí? Examina el monumento A ver Examinamos ¿Qué ocurre? ¿Esto qué es? Ah, vale Me acuerdo Me acuerdo Sí, esto era lo de los interruptores Hay que buscar tres De colores Y bueno No solamente hay que buscarlos Sino También darles con magias Según el color, ¿no? Que Que nos aparezca Pero bueno Eso ahora lo vemos Porque es fácil Es bastante sencillo Vamos a ver Vamos a buscar el primero Estaba No, aquí no Aquí hay sin corazones, tío Esto no me interesa Gracias, pero no Sois muy amables Pero no me interesáis Venga, fuera Mira, creo que ya he visto uno Un interruptor Está justamente a la izquierda Venga, fuera Eso es Aquí abajo Vale A ver, joder, tío A ver, que estoy de misión Por favor, no me interrumpáis Vale, a ver Perfecto Azul Con lo cual Magia y hielo más Ahí Muy bien El color Bueno, da a entender Que tenemos que usar El elemento indicado Azul En este caso es hielo Si es rojo Pues sería Bueno, piro Y si es amarillo Electro En este caso Este es A ver Amarillo Vale, además Bueno, indica ahí El símbolo En la cosa extraña Esta Vale, perfecto Entonces aquí Magia y electro más Vale No tiene pérdidas Es que eso es facilísimo Es más difícil encontrarlo Que otra cosa A ver Uno más ¿Dónde está? Busca Zora Busca Los encorafenes no paran de vivir Tío Y tenemos una Una cosa Hasta más Que buscar ¿Dónde coño está? Igual está por aquí A ver No, por aquí no hay nada Mascarena y mierda Tío Ah, mira ¿Dónde está? Mira ¿Dónde está el colega? Mírale Aquí escondido está Vale Hola Muy bien Muy bien Pues ala Todo el mundo adentro Ah, encima hay tiempo Joder, tío Que completito todo esto ¿Dónde coño está la entrada? A ver Que me quedo sin tiempo Hostia puta Vamos, ahora Venga Aterriza Venga ahí Ahí lo tienes Muy bien Vale Cámara en ruinas Ok ¿Qué tenemos ahora? Anda Mira Más páginas Vale A ver Tenemos unas cuantas ya De este tipo de objetos Chicos Tenemos tres Ahora que hemos cogido esta Tres Vamos a ver Bueno, cuatro Quien dice tres Dice uno más Cuatro Perfecto Pues esto Ya sabéis Va incluido en el Bosque de los Tienacres Bastión Hueco Pero por ahora Vamos a dejar todo eso Para Bueno, episodios Episodios futuros O futuros episodios Mejor dicho ¿Estás seguro de esto? Sí Eh, tronco Me estás toleando Tío Tienes que entender No fue mi idea No fue Jafar Él me hizo traerte aquí No lo conoces como yo Él puede ser muy convencente Él dijo Pero si no cooperaba Él iba a... ¿Dónde está? Él dijo ¿Cómo estás? Él dijo ¿Dónde está Jafar? Bueno, vamos a ver De pronto ahora Él probablemente Estaba atacando el palacio No tenía una decisión Su ojos son tan lento Y es weird ¿Qué tal? Iago Estaba de ser nuestro amigo Pero has estado jugando De ambos lados Solo para asegurarse Debería que se salga Encima rompes el jarrón, tío Vas a morir hervido en una cacerola No te digo más Oh oh Me alegro Maldito Iago No se la ha jugado, tío Vale, ahora a escapar Pues venga No se la ha jugado No se la ha jugado Vamos, ahora Acierta, tío Vale No paran de venir Esto es un acoso ya, eh Me acosan, tío Los sin corazones No puede ser Se acabó No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, bueno A ver, vamos a echar un Un pequeño parón para guardar aquí Venga El palacio El palacio, el palacete Se va por aquí Bueno, habría varias Rutas, ¿no? Pero Ah, vale, aquí está Aquí está el duendecillo este A ver qué me cuentas, hijo Supongo que ya lo sabéis todo, ¿no? Pues sí, tarde o temprano Estas cosas salen a la luz Gran verdad Andaba yo a ultradillas Por el palacio para tomar algo prestado Cuando oí esa voz Sus palabras fueron Libérame Y te daré una recompensa sin igual ¿Quién eres? Pregunté La voz habló otra vez El verdadero sultán de Agrava Dijo Atrapado por unos villanos ¿Y cómo pude creer Semejante patraña? Pues sí, buena pregunta, tío Claro, claro Eres un contrabandista, tío Admítelo Eres como un camello Eres como un camello, tío Vale Vale A ver El palacio Pues venga Vamos a ver Aquí ahora Bueno, no está Una batalla Contra el tipo este Contra Jafar Vamos a ver Cómo superamos este drástico combate Chicos Porque creo que Sola estaba solo No tenemos ayuda Ni de Donald Ni de Goofy Ni de nadie más Ni de nadie más ¿Qué es lo que dijiste, Jafar? ¿Vas a darme a mí, este perigoso perigoso? ¡Ouch! ¡Iago! ¡Sos todos estarán con él muy pronto! Dios mío, hemos despertado a la bestia tío Vale, a ver, ni que decir tiene ya que este combate, bueno, es necesario Por no decir obligatorio, tener un acceso directo con la meja y cura más, vale Eso ya, bueno, se debe de tener en cuenta antes de iniciar un combate contra un tipo como este, ¿no? Un tipajo como este, tío, porque vaya, vaya bicho A ver cómo te ataco, grandullón No llego, tío, ahora A ver Vale, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Altito Joder Bueno, no es que tenga mucha vida, ¿no? Pero acertarle puesto bastante a veces Vale, vale, a ver, nos mata, nos mata, nos mata ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? No se puede, tío, con un combate así No se puede, tío, es bastante difícil Nada más que, bueno, su vida no es mucha, que si no ya A ver Un momento, espérate Vamos a meter un poco de pociones, chicos, como lo veis Con Sora Vamos a, no sé si tenemos, si no, pues habrá que comprarle al... Al camello del mercader ¿Qué? Va a ser que sí Vamos a ver, no tenemos ninguna poción, vale A ver, mercader Y tus cosas, tío, ¿dónde están tus cosas? ¿Dónde está tu manta? De objetos, a ver Vale, a ver, no me dejas comprarte nada, tío ¿Por qué? No me dejas, tío Así no se levantó el negocio No te digo más Ah, mierda, tío Bueno, pues, en cualquier caso Si queremos comprar, un momento, no sé si es el Moguri Ah, sí, vale, el Moguri, sí, perfecto Sí, nos vendía pociones Vale, vale, pensaba ya irme en otro... A otra zona para comprar pociones A otro mercader Pero veo que el Moguri... No me acordaba, sinceramente, que vendía esto Pociones, vale Pues vamos a comprar unas cuantas, ¿no? Vamos a comprar... A ver, tenemos bastante pasta, tío Estamos forrados de pasta ahora Pues vamos a comprar... A ver, 50, venga Vale Muy bien Ahora A equiparlas Que si no, no hacemos nada No hacemos absolutamente nada Vamos a ver Poción Poción, poción Poción, poción Y más poción Vamos a hartarnos de pociones, chicos Venga Y por qué no cogen más Que si no, también Las metí a todas Bueno Un momento Espérate Vamos a crear un acceso directo Más rápido, ¿no? Más útil A ver Otra poción Eh, no Vale Por más neto más Poción Bueno Pues a ver ahora, chicos Vamos a darle un poco de caña A este... A este ser Bueno, por aquí no es para empezar O sí Ah, sí Me pierdo ya Me pierdo Bueno Más fácil Más rápido Más rápido Me pierdo Tamp cameraman Más duplic Vale, a ver, allá voy Compórtate, engendro del mal Vamos, asoma la cabeza Joder, de un golpe la mitad de la vida, tío Eres un bestia, eh Eres un bestia, chiquillo Vale, en rojo ya A tomar por saco Nos sigue matando, vaya, eres un tipo duro ¡Suscríbete al canal! Es que no se debe venir No se debe venir Joder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, moción ¡Sora, rock! ¡Corre! ¡Otra más! Vale, ahí te he visto, rápido Vale, parece que tiene más partes ¿Verdad? Tiene el brazo Joder Tiene el brazo y tiene la cabeza Vamos, los brazos Y la cabeza Vale, un dato interesante Muy bien, ya veis que Bueno, no es un tipo que haya que Descuidarse mucho, ¿no? No hay que bajar la guardia Porque enseguida mata Capullo Vamos a ver ahora Just wait, Jafar Joder, vas a ver exactamente Lo que viene a ti De verdad lo que lo haré Nos deja a Ver si tiene más partes Que me parece que si tiene una Que es La parte más débil Sí, el estómago Vale, vale, me acuerdo El estómago Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí Vale A ver Ahora Vale, sube Vale, vale, vale Así mucho mejor ¿Dónde voy a parar? Vale, vale, vale Diferencia absoluta Madre mía Bueno, ya sabemos cómo es Perfecto Así no nos mata A ver, ¿cómo es esto? No me tires cosas Tío Venga, otra vez A por las tripas Vale Vale, joder Facilísimo Más fácil de lo que parecía Bueno, es que no me acordaba El detalle más importante Es el que no hemos hecho Bueno Entonces sí, este combate Es pan comido Como lo veis, chicos Bastante, bastante fácil Bueno ¿Cómo puedo ser derrotado De nuevo Por una serie de Filthy Street Rats No te preocupes con Street Rats No te preocupes No te preocupes Poder Me, Al Desculpe, Genie Disculpe, Genie Things happen Kind of fast And I had Some new moves To show off To Wajit, Genie We still need Your help Who's gonna fix Agrabah ¡Oh, sí! Un super duper spruced-up agro bug coming right up. No te vas a reconocer el lugar cuando estoy con él. Justo como era, por favor. ¿Verdad? ¿Same olde, same olde? Bien. ¡Oh, sí! ¡Eh, vuela! Next time, let me put in a few swimming pools, ¿qué? Vale, no está en algo. Muy bien, por el premio del combate. Un arma, lámpara mágica. Los deseos se vuelven realidad. Aumenta la cantidad de bit y pm que aparecen. Y platines también. Y esferas de fusión, que por cierto, esta habilidad es más premio, si no me equivoco. Que con Sora no está todavía aprendida. Ahora es de hecho la única oportunidad que tenemos que usarla, ¿vale? Pero es eso. Aunque no diga que aumenta la posibilidad de que aparezcan más esferas de fusión, pues, digamos, también aumenta, chicos, ¿vale? No solamente las de vida, las de pm y las de platines, sino también estas. Mom, I want to be a good friend like Genie, but I can't do anything to help you. What kind of a friend is that? Oh, no. It's not like that, Iago. Friends don't have to do stuff. As long as we have fun hanging out together, that's all that matters. So, what do you guys do for fun? Uh, that's not quite what I meant. Well, anyway. Ow, my feet. Gorshiago, I hope you didn't hurt yourself. Well, at least I can still fly. Ay, Goofy, ¿qué tonto eres, hijo? Hay que mirar, ¿por dónde vas? Vamos, Al, déjame construir una frecuencia o algo. Uh, todo está bien, no te paniques. Genie. But I can't hold it any longer. Ah-ha! Hey, hey! Ha, 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 ha! Oh, that's good. Ha, 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 ha. Sora, Donald, Goofy, you guys are too much. If you're ever in the mood for some more cosmic razzle-dazzle, give me a shout, okay? You can't watch. Well, you've done it again, Sora. Don't forget about us, okay? I won't. And, Sora, about that friend of yours, the one you're looking for, you'll find it. Trust me. Vale, ahora tiene que saltar el maravilloso trofeo, muy bien. Para eso están los amigos. Con lo cual ya hemos acabado la historia de Agrava. Chicos, una zona más. Con lo cual, y como es habitual, como hemos visto en anteriores zonas, pues ahora en Agrava solamente deben hacer cosas opcionales. Misiones. Coger algún que otro cofre, más coronas, por supuesto, que no sé si... Están todas, por cierto, vamos a mirarlo. Vamos a fijar el maravilloso diario de Pepito. A ver qué nos cuenta, eh... Puzzles. No, a ver. ¿Dónde era esto? Vamos a ver. Misiones, no. Sí, era aquí en puzles. Ah, vale. Piezas. Vale. Sí, nos quedan. A ver, nos quedan dos. Dos piezas. Perfecto, de cofres. A ver. ¿Cuánto nos quedan? Tres. Ya, prácticamente está todo completo. Muy bien. Vale, pues... Todo eso, bueno, irá incluido en un capítulo, digamos, aparte, chicos, de la serie. Vale, cogeremos todo lo que hay en todas las zonas que... Eh... Bueno, nos quedan cosas. Así que... Vamos a guardarlo primero. Vamos a... Bueno, es que no hay mucho que visitar, ¿no? Tenemos una única zona por ahora disponible que es... Ciudad de Halloween. A ver, vamos a guardar aquí abajo. Venga. Bueno, pues hasta aquí el capítulo, chicos. Este capitulazo tan... Tan bueno. Un momento. Espérate. Espérate, porque tengo bastante curiosidad de... Saber qué ataque tiene este arma que nos han dado. La lámpara mágica. Vamos a... Entrar aquí mismo. Venga, ya cortamos, chicos. Bueno. La habilidad que tiene creo que es más premios, como os he dicho antes. Es... Vamos, me acuerdo perfectamente que tenía esa habilidad, este arma. Vamos a ver. A ver, sí, más premios. Perfecto. Baja un punto la fuerza y sube tres de magia. Compensa bastante el cambio, la verdad. Así que sí, vamos a dejarla puesta. Venga. Así ya comenzamos con este arma en el siguiente capítulo. Bueno, fin del capítulo, chicos. Como siempre, gracias por los que me seguís. A todos los que me seguís, chicos. Y hasta la próxima.